Mierda Hola muy buenas María Dolores de Cospedal ha sido muy clara y rotunda El PP ha hecho todo, todo lo posible ante la corrupción Lo que se le ha olvidado decir es si lo ha hecho a favor o en contra ¿No es así, don Juan Tuzri? Pues así debe ser cuando lo dices tú, que al fin y al cabo estás debajo de mí Metiéndome la mano y moviéndome la boca Imagínate que te llevo la contraria ¿Qué me podría suceder? Pero respondiendo a lo que me preguntas te diré que sí Que se le ha olvidado a María Dolores de Cospedal Hacer referencia no solamente al sentido Si han hecho todo lo posible ante la corrupción A favor o en contra Sino que también se le olvidó hacer una referencia temporal Es decir, cuando dice que el PP ha hecho todo lo que podía hacer ante la corrupción Se refiere a que ya no podían haberse lucrado más ilícitamente Utilizando las armas de la corrupción desde hace un huevo de años También ha hecho referencia a los que piden cambios internos dentro de su partido Y ha dicho que son unos cobardes por no decirlo a la cara Esta actitud, la verdad, me recuerda a los chulismos de mi barrio Le ha faltado decirlo de Eso no me lo dices en la calle En fin, si el PP sigue creyendo que lo que tienen encima es una nube Que se vayan preparando para vivir bajo un permanente aguacero Muy bien, don Juan Tocerí, ha estado usted hoy muy bien Parecería que le he inspirado yo mismo Bueno, señores, fuerza y salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!